Hola, soy Camilo y quiero que cantes conmigo Vida de Rico. Entonces arranco yo y sigues tú. Ay, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es creativo bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.